Cuba Información El bloqueo económico y cierre migratorio de Estados Unidos junto a la pandemia y la ausencia de turismo han llevado al pueblo de Cuba a la penuria y el desabastecimiento. Y una gigantesca operación de redes sociales organizada desde Estados Unidos ha conseguido llevar a un sector de la población cubana a la protesta contra su gobierno en algunos casos de manera muy violenta. Es la misma guerra híbrida aplicada antes en lugares como Venezuela o Bolivia. El efecto cuantitativo del bombardeo mediante potentes sistemas de big data, robots y cibertropas ha ido acompañado de numerosos mensajes fake en los que las fotografías son el elemento clave del engaño y la manipulación. La imagen de un niño muerto supuestamente por la policía cubana que corresponde a una víctima de pandillas de Venezuela. Grandes manifestaciones contra el gobierno cubano que realmente son de Egipto, Argentina o España. El ejército cubano recién desplegado cuyo desfile fue hace cuatro años. Imágenes de personas cubanas sin techo que realmente viven en Estados Unidos. O directamente mentiras como la supuesta huida de Raúl Castro o la muerte de doce personas en un hospital. Pero al margen de este mundo informal de las redes, ¿qué vemos en los medios de comunicación serios, objetivos e independientes? Una sistemática suplantación de identidad en sus fotografías con un denominador común. Población favorable a la revolución, mayoría social en el país, aparece como contraria a ella. The New York Times asignaba a la protesta una imagen en la que se ve a Gerardo Hernández Nordelo, coordinador de los comités de defensa de la revolución. En CNN, el titular Libertad la canción de Emilio Estefan dedicada a Cuba era ilustrado por una foto de trabajadoras y trabajadores de La Habana apoyando al gobierno. Este mismo medio en otra noticia decía que en San Antonio de los Baños cientos de personas desafiaron una fuerte presencia policial. Pero quienes aparecen portan imágenes...